hola a todo el mundo gente bienvenidos a este nuevo canal y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que vamos a jugar este juego de otra vez de free play porque voy a hacer algo miren lo que tengo he contado dos mascotas aquí y unos saludos para los que se están suscritos y vamos a estar en los sims antes yo lo tenía en inglés y vamos a jugar el juego que ya lo visite ahorita completo efectivo es para ganar puntos en estilo de vida que van a sentar me gusta 800 800 no se me hace de cogerlo porque smushed all the medals Así que, yo solo estoy aquí, todos están trabajando mucho, porque, porque, ya, aquí estamos, todos están relajando, así que no hay problema, con el calor, con el calor, con el calor. vamos a recoger la sorpresa, que no esta, mucho eso es mucho, eso es mucho y bueno los dos están aquí trabajando como lo vemos y yo quiero coger otra casa mira solo porque compre esta casa ya cuesta un montón y estoy llorando para comprar esta 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 la que esta en frente de ustedes y vamos a ir aquí miren lo que hay aquí en esta casa yo no compré un carro, estaba aquí voy a dar una vuelta pasar el coche, reubicar si se lo damos a mi tiene un parqueadero vamos a la casaria vamos ok, aquí estamos yo tengo una auto puedo pasar esto de cero en ropa así que esto es lo que nos lleva a la ciudad y mira lo que pasa nos deja así nos puede dar más dinero si me quiero ver va a dar la vuelta va a dar la vuelta ok, nos da solo dos antes nos daba como cincuenta mira, 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 viste, viste a veces yo pensaba ¿por qué está picando mucho? y es para que me para que me para que me me dé información cuando ya tiene dinero y se congreso yo me compré también un pedo que es un pedo más viejito mira, me quiero comprar más más que aquí voy a hacer voy a darle un poquito más de dinerito podemos picarle y quitarlo para que vaya así pero un saludo para los que los que estén viendo este video ahorita mismo bueno no suscríbete uno ok uno estarán pensando el juego uno no solo un suscriptor está suscrito el suscrito todos bien podré comprar eso para el perro un hueso para el perro bien mero solo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno bien ahora nosotros tenemos que ir como mensos sin querer le piqué ahí sin querer ok ahí tenemos el parkour que que dije parkour le podemos comprar un whatsapp para el parking gato encontró dinero así que vamos a la casa del señor ralando o sea o sea o sea o sea donde está ella vamos a ver donde está ella ok ya está así así que vamos a ir aquí luego vamos y aquí le puse mascotas después vamos hasta acá y mira que ahí está el juguete para perros y hueso para el perro así que vamos a comprar este hueso para el perro míralo ahí está mira ahí está el perro ahí está ahí está en verdad casi no me gustan los perros bueno no me quiso girar what what the fuck mira se acaba de prender ya sé ya sé no me trole no me trole ok vamos a dejarlo aquí no me importa no me importa ok lo siento bueno ahí está vamos a llamarlo para que esté con el hueso casi no se pero yo lo amo pero te llame ahí viene ahí viene corriendo ahora lo agarre agárralo así es y se lo lleva a otra parte a morir como así qué son de temas para el perro ahí está el perro hola nadie te brome alguien te puede matar si ya lo sé aquí podemos pero ahorita nunca más podemos con el perro prepararme los tobacones cocina oh yeah atar el objetivo solo no me alcanza para que no tengo ok ok miren aquí donde estoy poniendo al gatito a ella pero ahorita no lo voy a hacer mira piensa que es el carro no no es el carro es hermoso no es hermoso es hermoso pero también es igual al otro pero ese no es ñam 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 y si yo tengo dos no porque la acabo de comprar a un perro su juguete aquí tengo wow se la acabo vamos vamos a llenarle es para gato y mi gato donde esta mi gato estoy feliz con mi gato ah mira que esta durmiendo pobrecito esta durmiendo pobrecito miren lo que se levanta no es mi problema vamos a comer un rato voy a llamar a la otra para que venga aqui que haya de ser uno aqui bueno tu vas a comer oh yo voy a ser conmigo déjame pasar gracias pasaste por el refri vamos a cocinar nia esa porca mía entonces no no puedo hacer nada entonces puedo hacer nada pero se esta cerca mija ponte aqui pero se esta cerca mija ¿Y ahora? ¿En serio? ¿Ahora aquí? ¿Ya? ¡Pero si está muy cerca! ¡Estás muy cerca de ahí! ¡Cómo no! ¿Qué puedes ir a... ¡Sí! A ver aquí. ¿En serio? ¡Ahí sí puedo! ¡Ahí sí puedo! ¡Pero si está ahí cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No nos giramos! ¡No giramos! ¡Se fue a comer solo! ¡Tení mucho amor! ¡Por poder, mijo! ¡Por poder! ¡Solo se acabó la comida! ¡No había molado! ¡Sí! ¡No gatito no! Pero se ya lo fue. así ya al fin ok ya ok mejor tu vete a lavar las manos quieres? gracias 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ok que paso? no se que se creo que vamos a dejar el video hasta aquí creo que si lo vamos a dejar mañana sera el cumpleaños de mi padre a ver es que los gatos son los mejores que los perros bla ya gato eres el mejor no te abrazan porque eres el mejor te van a abrazar te van a abrazar te van a cuidar mucho wow uy que hermoso gatito que hermoso mira que gatito mira que me podria comprar otro pero quise hablar de estas cositas maldita más agar 1 2 1 1 vaya 1 1 mis recompensas ya he recogido esta recompensa vuelve dentro de 23 horas a poco activar por favor actívate activar vamos a tirar la basura quieren tirar la basura? no esa no de coger la basura y tirarla esto es tirar la basura en sins yeah esto que es ya no escuché nada ya no escuché nada ya no escuché nada creo que yo voy a dar este dinero para comprar esta isla pero necesito otro fin para desbloquear esta isla porque tengo 5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 bueno de ahí menos a él porque él tiene una bonita casa y yo no tengo lo que ya viste ya viste ya ya yo no lo sé lo que es esto yo no lo compré aaaaaaaaaaaaaaa yo creo que estas localizaciones están a la... en serio? en serio? tengo que alcanzar el nivel 13 para desbloquear esto en serio? un montón de falta bueno creo que aquí vamos a dejar el video por hoy espero que les haya gustado se les gustó también me gusta arriba si les gustó tanto este video entonces suscríbanse y no vean el video nomás así como con los que no se suscriben que no conocen este canal si eres nuevo aquí suscríbete a mi canal por favor suscríbete mucho a mi canal porque solo tengo un suscriptor y... y me deseo es... es... tener 3 millones de suscriptores si yo te tengo a ti te puedo... te... te puedo dar todo lo que quieras eh como juega guilleta pero... pero no puedes porque no tienes compu o... juega... juega maíz o poni lo que solo traigo y te dejo no tengo table ni compu mi papá va a poner wifi wifi así voy a tenerle que decir wifi y cuando tengamos wifi va a comprar una compu para hacer la empresa y... lo podemos hacer y... lo podemos hacer y... y... lo podemos hacer y... y podré... jugar... y... j... jugar... pero si lo traigo en... en la plena yo tengo el... el disco el disco si lo puedo jugar pero no se quiere... no se quiere cargar porque... veo que... la caja no sirve la caja no sirve la caja no sirve y... dale me gusta dale me gusta y suscríbanse a mi canal si eres tú suscríbete también a mi canal y... y... comenten si... si quieren más partes de esto y... ya está y...